Un Atanganai, por poquito, para toda nuestra gente de Lucha Libre Online, como todas las veces que podemos. Siempre nos gusta saludar a nuestra gente, mandarles un saludo y compartir esta aventura que se llama Lucha Libre. Estamos contentos, ya muchos de los luchadores han visto estrellas de la empresa que han llegado. Hace un ratito me saludaron los perros del mal, altos ejecutivos de la empresa, están aquí ya en Tijuana. Hay un ambiente de fiesta, esta noche es la gira de la conquista de AAA. Me invitaron, como ya muchos saben, a ser parte de la familia. Firmé un contrato con ellos y con Space TV para lo que era al principio 28 fechas, ya tengo como 20 fechas ahora para hacer televisión. Y pues, contentos porque acabamos de recibir noticias de los altos ejecutivos de Space TV, que José Manuel Guillén y yo, el programa que hacemos de AAA en la cadena Space TV, se ha convertido ya en tan corto tiempo en el programa más popular de la cadena Space TV. Para los que no lo saben, Space TV está en muchos sistemas, especialmente en Latinoamérica. Es muy, pero muy popular. Y eso nos da la oportunidad de transmitir este producto que nos gusta de Lucha Libre. Estoy muy contento con lo que está pasando con AAA. Estoy muy contento con el trato que me da AAA y Space TV. Así que hoy estoy en Tijuana y como ustedes ven, estoy pasándola un ratito bien chévere aquí, en la alberca, en la piscina. Habíamos prometido estar anoche en Atangar el Show. El vuelo se hizo demasiado tarde entre Nueva York a San Diego. Más de seis horas y media, el vuelo se retrasó. Luego el cruce de Estados Unidos a San Diego hacia México. Pero lo logramos e hicimos una intervención tarde en la madrugada de anoche. Madrugada para Estados Unidos, para México era recién como casi la medianoche. Y aquí estamos un ratito compartiendo con ustedes. A ver quién tenemos por aquí. Beto Hernández, Ramón Vida Soto, desde Orlando. Alexander Lescano, una oración para Nicaragua. Oramos por tu país. Nicolás González, Luis Orton, Graves Banks. Así que contentos de que podamos compartir este ratito. Siempre cumpliendo nuestra promesa que cuando hay noticias, estamos rompiendo con las noticias. Hay videos nuevos en tu canal favorito de YouTube, de Lucha Libre Online. Y durante el día estén pendientes a cualquier noticia que tengamos desde Tijuana. Y pues estaremos haciendo algunos. William Rigor también está con nosotros. ¿Quién más? Déjame ver. Sánchez Villanueva, Beto Hernández. Así que esta noche no se pierdan a través de la página Twitch. Estaremos Guillén y Sabinovich narrando en español esta noche desde Tijuana. Tremendas luchas que habrá esta noche. No se lo pueden perder. Un espectáculo grande esta noche desde Tijuana. Narrado por Guillén y Sabinovich. Modestia aparte en español. Nadie lo hace mejor. ¿Quién más tenemos? Víctor Cordero. Saludos, bendiciones desde Puerto Rico. Ángel Francisco Villamán. Así que quería entrar un ratito a saludarlos. Muy contentos del respaldo que le han dado a nuestro canal de YouTube. Tu canal de YouTube de Lucha Libre Online. Por el hecho de que ya en corto tiempo ya estamos sobre 100.000 suscriptores. Todos los días estamos subiendo videos nuevos. Si no te has suscrito tienes que hacerlo ahora para que seas parte de la gran familia de YouTube de Lucha Libre Online. Y sobre noticias de impacto, pues se está hablando mucho del dinero que Arabia Saudita le ha dado a Vince McMahon y WWE para ese espectáculo de The Greatest Royal Rumble. Que por cierto nosotros estaremos interactivos en ese evento en nuestras páginas y páginas aliadas. Y estaremos haciendo el Greatest Royal Rumble Report. Ayer se informó que The Great Khali será parte de ese evento. También se informó que el Superman negro Bobby Lashley forma parte ahora de la lucha de escalera por el campeonato intercontinental. O sea, sobre 60.000 fanáticos. Millones y millones de dólares por este espectáculo. Les dije desde el principio que me gustaba más que lo de WrestleMania. Y ahora planeando el futuro de esta empresa con Arabia Saudita. Ustedes saben que el rey y el jeque que está a cargo de este evento, el plan que tienen es cómo llevar un WrestleMania a Arabia Saudita porque saben que el futuro de todos estos países petroleros es el turismo. Por eso es que Dubái, todos estos lugares, Arabia Saudita, están buscando cómo ahora ampliar las atracciones turísticas en deportes, en obviamente en todo lo que es el desarrollo del turismo. Pero qué mejor sello para Arabia Saudita si logran conseguir ser los anfitriones de un WrestleMania. Y la otra pregunta sería cuánto le costaría al rey de Arabia Saudita, al jeque que está a cargo de lo que es producir estos eventos con estas compañías, tanto de tenis, de otros deportes, golf, fútbol, cómo pueden llegar a un acuerdo. Yo creo que lo que acaba de suceder con el inicio de darle 20 millones de dólares a WWE para las firmas más importantes y como hay un reportaje de nosotros en YouTube Lucha Libre Online sobre The Undertaker, tienes que verlo para que tú veas cómo querían que The Undertaker estuviera envuelto. Y si hay dinero para que WWE pueda tener una lucha de ataúd The Undertaker y que The Undertaker decida luchar en Arabia Saudita. Así que todo esto lo tenemos en videos de YouTube de Lucha Libre Online. Queremos que te enteres que más está con nosotros. A Ariel Alejandro Llanos, a Vendaño, mi compadre y editor Eddie Hernández. Dios te bendiga, compadre de Tijuana. Gracias por siempre el trabajo de excelencia que has hecho con nosotros en nuestras empresas y también para obras buenas como esta de Gustavo, Luchando por Gustavo. Estoy en Tijuana, pero este domingo estaré en Guaynabo, firmando autógrafos, retratándome con ustedes. Hay meet and greet disponibles, Luchando por Gustavo, con tremendos luchadores, tremendas luchas en Guaynabo. Este domingo, 5 de la tarde, boletos a la venta en PRTicket.com. Quiero saludarte, ser tu anfitrión en Guaynabo y también ayudar a Gustavo. Todo lo que se recauda es para Gustavo, para que pueda pelear con ese enemigo que se llama el cáncer. Ángel Miles dice, ¿a qué hora empieza el evento? Esta noche, me imagino que es a las 7 horas de aquí. Vamos a ponerlo de todas maneras, Javier González pondrá los detalles. Hemos puesto también lo de Twitch en la página de Lucha Libre Online, pero durante el día, Javier o yo, te daremos más información sobre el evento esta noche. Pero es esta noche a través de la página de Twitch y aquí en Lucha Libre Online y nuestras páginas aliadas te darán más información al respecto. Rivera Day dice, Hugo, está hablando de hoy es juicio final de WL. Le deseamos mucha suerte a WL, a nuestro hermano y amigo Sabio Vega, Oscar Uriel, también David, David King, Facuz Aguilar. Así que compartidme un ratito, estoy descansando, voy a meterme en la piscina, en la alberca un rato y disfrutar de estos momentos porque ya ustedes saben que luego uno llega al Coliseo y ya cuando uno sale es la medianoche, descansar una o dos horas y vámonos para el aeropuerto y hay que cruzar la frontera de nuevo hacia San Diego. Así que, pero quería compartir estos ratitos, es ya nuestra promesa y la cumplimos de siempre darte estos reportajes en vivo con honestidad y con, tú sabes lo que ya mi carrera es y un poquito de experiencia en esto, darte mi opinión y poder conversar con ustedes un rato. Luis Orton, Graves y Seuguito, ¿alguna vez vendrán a Chile AAA? Bueno, estamos en buenas relaciones nosotros, así que no me sorprendería AAA en Chile, no me sorprendería AAA en Perú, ya que tenemos alianzas con estos promotores. El dueño principal de Imperio Lucha en Perú, Juan Víctor, es íntimo amigo mío, para él yo lo ayudo, soy padrino de su empresa, la empresa en Chile, Wrestling Superstar, es nuestra empresa. Así que estamos aliados en esto, es cuestión de hacer el mejor negocio, es el negocio que te conviene a ti y me conviene a mí, a las dos partes. Así que en eso estamos trabajando. Aquí más Juan Corchado dice Puerto Rico, Ladi Patiño Valencia, saludos a Colombia. Colombia también, Colombia ya está en la lista, tan pronto me des luz verde AAA para informarte la fecha para Colombia, ya eso es un hecho seguro. Colombia AAA, Hugo Sabinovich en un evento grandísimo en Colombia, pronto más información. Edwin Matos Pérez, ¿quién más? Pet Gamba Hidalgo, un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Gracias a ti, paisano, por estar con nosotros. Así que siempre sabes que cuando entras a Lucha Libre Online o nuestras páginas aliadas, vas a tener la mejor información. Brian Vidal, de Ecuador, no sabemos porque nuestros amigos Sebastián y Marielena Fierro, no hemos hecho ninguna fecha tentativa, siempre estoy dispuesto a ayudar a mi gente porque esa empresa, soy uno de los fundadores de la empresa y son mi gente, son mi familia. ¿Quién más? Tarita Rivera, Brian Vidal, Carlos Morales y Brian, sí, acabo de hablar sobre Ecuador. Es cuestión de que nuestra gente allá en World me digan. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a toda mi gente y más a World, que como dije hace un ratito, soy uno de los fundadores de la empresa y están muy, pero muy profundos en mi corazón. Miguel Show, ese productor, soy de Dominicana, me gustaría saber una opinión de José Noe. Ya lo he hecho y lo que dije es que quisiera verlo subir, porque me gustaría, aparte del baile de Noe José, me gustaría ver a Noe José, que demuestre al público que es algo más que solamente el baile para que no suba y lo bajen rápido. Y eso es importante, que un gimmick o un personaje pegue, pero que cuando suene la campana le deje a la gente un buen espectáculo, no solamente un solo golpe, porque tú no quieres subir y que te bajen. Bueno, Brandon Montoya, Pedro Yamil ha entrado a estar con nosotros, Elvin Matos Pérez desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Así que qué bueno que hemos podido hablar un ratito con ustedes. Estoy en Tijuana, para los que acaban de entrar esta noche a través de la página Twitch. Estaré transmitiendo en vivo en la página Twitch. Y aquí en Lucha Libre Online, en nuestra página aliada, te darán más información. Shadrach José Rosario, el cambio de Nakamura a Rudo. Genial. Me gustó muchísimo ese cambio. Creo que el decir I speak no English lo hace más, no sé, como que le ponen más pimienta, más salsa a los tacos. Nakamura es el rey de la lucha strong. Creo que hacía falta, hacía falta tener este pique o este condimento o esta salsa o este adobo a la personalidad de Nakamura, porque la gente lo reconoce, pero yo creo que la creatividad ha sido tan pobre que tener este cambio así va a favorecer. Nakamura como Rudo, hay muchas opciones porque la gente lo va a aceptar. La sonrisa es suficiente, una o dos, tres palabras, o el mismo detalle de decir I speak no English le da más apertura a su estilo de lucha y concentrarnos menos en el idioma, la barrera del idioma. Memo Vázquez, buen día Hugo, ¿qué fue que lo dijo pasó tan rápido? David Lacheros, Panther Walken, saludos Hugo, nos vemos esta noche, qué bueno. Ricardo Andrés Vallejo, Eduardo Valerio, Hugo, la verdad que Alexa Bliss se está alejando de WWE. No, 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 seguro que no, Javier Castello también, sino lo que pasa es que mucha gente son fanáticos de ella y perdió el título y andan mucho como niños malcriados, enojados, porque Alexa Bliss perdió el título y es una cosa buena que tienen que aprender los fanáticos de un luchador o luchadores específicos. Usted tiene que aguantarse, abrocharse bien los pantalones o la faldita cuando pasa algo con su luchador o luchadora favorita porque esto no se trata de un ego personal, de una sola persona, esto es de equipo. ¿Qué es lo que conviene más al equipo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, no a Hugo Sabinovich, sino mejorar el producto? ¿Qué puedo yo hacer para hacer que, por ejemplo, en este momento, el producto de AAA, que mi amigo José Manuel Guillén luzca mejor en las transmisiones? ¿Qué yo puedo hacer para que el producto de AAA luzca mejor? ¿Cómo yo puedo ayudarlos en ideas de producción? O sea, no se trata de Hugo, 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 sino ¿qué puede ser Hugo para ser parte del equipo? Llevarme bien con los talentos, que los promotores saben cómo soy yo, sentarme con ellos, darles buenos consejos, sin importar que eres una leyenda o eres recién un luchador joven, una luchadora joven con respeto, con seriedad. Y yo creo que Alexa Bliss, mire, es una villana ya. El título no es lo más importante de Alexa Bliss. Lo importante ahora es que el personaje que ella está haciendo ahora, la villana se convierte en la víctima, que esto de ser ella la víctima se le saque partido y que ella acuse a Nia Jax de que Nia Jax es el bully. Porque así en la vida real hay muchas veces que el que está bullying o abusando de otra persona se hace ver en los medios o en las redes sociales como si él o ella fuesen las víctimas y luego se investiga y se sabe trágicamente un resultado que quizás la persona se suicidó o algo malo sucedió que era mentira, que era una presión a través de las redes sociales hasta que la persona que verdaderamente era la víctima no aguantó y pasó algo trágico. Entonces en la lucha libre también hay un reflejo sobre esto de que no todo lo que tú lees en Facebook es verdad, no todos los artículos es verdad. Y muchas veces dicen, pero Hugo, es que yo le vi el logo de tal empresa o le vi el logo de tal noticiero. Hoy en día tú puedes hacer un Photoshop y ponerle logo a cualquier cosa de que es prohibido, es prohibido. Pero a veces le cambian una letrita nada más a un logo y también lo hacen para robarte, robarte la cuenta de tu banco, entrar a tus redes sociales. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Pero estoy contento con la historia de Alexa Bliss y repito, el hecho de que Alexa Bliss perdiera el título no es el final de su carrera, no es que se esté alejando de Dolly Lee. Es más, si esto fuera cierto, entonces demostraría Alexa Bliss que no ha madurado como luchadora, que no toma en serio su trabajo, porque el que toma en serio este trabajo de luchador o luchadora, o en el caso mío de productor, creativo, anunciador, narrador, es que no se trata de uno, se trata de cómo tú mejoras el producto, es cómo tú eres parte del equipo. La mentalidad de un hombre o una mujer que está en esta industria nunca debe ser yo, 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 sino cómo mejoramos el producto. Por eso es que TNA con Dixie Carter nunca llegó a ser lo que debió haber sido porque Dixie invirtió tantos millones y millones de dólares. Al no saber ella del producto, contrató a gente que no querían que los jóvenes talentos subieran y que eran ellos, ellos, el maldito ego que todavía hoy en empresas pequeñas existe. Y hay veces que, por ser testarudos, todavía siguen haciendo lo de hace 20 años, todavía siguen haciendo cosas que dicen, ah, no, pero yo estoy haciendo una historia. historia, pero historia no es grabar un video, lo vuelvo y lo repito, historia no es dejar manchado el ring de sangre, es tener una idea por qué lo estás haciendo y hacia dónde tú vas con la historia. Y lamentablemente eso es lo que hoy abunda, es el ego y cómo tirarle fango al otro luchador, a la otra empresa. Y nuestra gente, la gente que sabe nuestro negocio, no le gusta eso. Nuestra gente le gusta entrar a un ambiente donde tú puedes estar tranquilo, donde se respeta al fanático, se respeta al producto. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Lucha Libre Online. Y en las empresas que yo estoy a cargo, lo mío es cómo tratar de crear sorpresas, buenas historias. Y sobre todo que cuando tú vayas en vivo al espectáculo, al igual que en la tele, puedas disfrutar de una hora o dos horas, según el caso, y en los eventos en vivo dos horas y media, de un buen drama, de una buena lucha, sobre todo una muy buena lucha, y que los personajes brillen, y que el fanático se lo respete, que se le dé un buen espectáculo. Esa es parte de lo que es mi legado. Brian Vidal dice, yo también quiero que vuelva CM Punk. Ricardo L. Torres, Kim McEwen, Isaac Zambrana, Huguito, Nicaragua está pasando por una situación. Gabriel García, Hugo, algún evento para Argentina. Bueno, estén pendientes. El éxito de Space TV, uno de los países bien fuertes donde está viéndose nuestro programa de Space TV de AAA, es Argentina. Así que pendientes a más detalles. Alejandro TR, saludos, Hugo, desde México. Toluca, háblame de Andrade Cien Almas. Bueno, al principio hablé de Andrade Cien Almas, de este push ahora sobre SmackDown. Yo había dicho que creía que lo estaban apurando demasiado, pero obviamente se le ha prometido oportunidades. Hay que ver si la empresa lo cumple. Lo otro es que, en mi opinión, le hacía falta más exposición, haber construido más cosas con él antes de lanzarlo a las marcas grandes. Entonces, tiene talento, le hace falta trabajar la parte del micrófono, un poco más de expresiones. Fue luchador enmascarado. El luchador enmascarado no necesita las expresiones, pero ahora en un mundo tan competitivo como es Dory Lee, el ídolo Andrade Cien Almas, tendrá que trabajar más en quién es el personaje de él de Cien Almas y cómo él cautiva a la gente, de que tiene talento, lo tiene. Ahora, el destino es tuyo siempre y cuando tú analices que eres parte de un monstruo llamado WWE, que hay que tomar las oportunidades, que tienes que aprovechar las 24 horas al día, que tienes que seguir preparándote, tomar clases en el micrófono, tomar actuación, invertir en buenos vestuarios. Si algo yo aprendí de Mil Máscaras es que cuando nadie estaba invirtiendo miles de dólares en sus vestuarios, este hombre lo hizo y se convirtió en una de las atracciones más grandes, no solamente por la máscara de Mil Máscaras, sino su indumentaria, su personalidad, sus vestuarios. Y creo que alguien como Andrade Cien Almas tiene que invertir más en atuendos, cosa de que primero nos representa a todos los latinos y lo otro es que se abra puertas. Una vez que tú abres puertas en WWE, estamos hablando de millones y millones de dólares vía mercancía, vía películas, vía camios en televisión. Y en el caso de Andrade Cien Almas, no solamente está lo del resto del mundo, está que en su propio país, México, hay una industria enorme establecida de millones de dólares en televisión que podrían utilizarlo también y él poder ayudar a WWE a ganarse de nuevo el corazón de los mexicanos porque no es secreto para nadie que WWE, aquí en México, ya no es WWE como en otras partes del mundo. Aquí las empresas, los que estoy trabajando en el nuevo AAA, la de la Arena México y otras empresas, están fuertes, están sólidas. Los promotores independientes están muy sólidos también. El público de México es un público fiel que respalda lo suyo. O sea, no es que no le guste WWE, pero han entendido de que no hay una visión para el producto latino y los mexicanos cuidan lo suyo. Los mexicanos cuidan lo suyo y yo lo respeto. Yo lo respeto por eso. ¿Quién más? Miguel Show dice sobre Sin Cara, O Único y su futuro en WWE. ¡Wow! Esa es una pregunta que muchos nos estamos haciendo. Lo creativo en WWE está tan mal, no solamente para los latinos, pero especialmente para los latinos, que si tú tienes grandes luchadores ya establecidos con nombre en WWE y están sentados comiendo en la arena en vez de ser utilizados. Cuando un día dijeron que Nakamura, el hombre que iba a ocupar uno de los lugares más importantes en WrestleMania, lo dejaron libre y la excusa de los creativos fue de que lo estaban dejando libre esa noche en SmackDown, cuando tuvo uno de los ratings más bajos, era porque no sabían qué hacer con Nakamura. Cuando a ti te pagan miles de dólares en lo creativo y tu excusa es que no sabes qué hacer con Nakamura, entonces imagínate dónde queda un Sin Cara. Bueno, me quedé más tiempo con ustedes. Déjame ver. Pablo Araya Castillo, Madrid. No, el evento más grande se acerca desde Arabia Saudita y va a estar en WWE Network y nosotros lo vamos a cubrir. Vamos a hacer el reporte. ¿Quién más? David Puma. Hugo, ¿aceptarías una propuesta de regresar a la WWE? Bueno, como dije al principio, yo nunca digo nunca, pero tengo un compromiso con AAA y con Space TV. La noticia que recibimos es que se ha convertido el programa que hago de lucha libre AAA en Space TV, en el más popular de Space TV, AAA está contento con mi trabajo, soy gente de equipo, soy gente de empresa. Si AAA y Space TV, aparte de las 21 fechas que me queda para hacer televisión, logramos un acuerdo que me sienta yo contento, pues hay menos posibilidades de que vaya a otra empresa que incluye WWE. De escuchar ofertas, siempre, cuando hice trato con Space TV, con AAA la misma vez, y no lo he discutido en público, pero tenía otras dos ofertas de otras dos empresas para hacer televisión, no te voy a decir con quién porque no me gusta decir las cosas a menos que se me permita decirlo y no soy una persona que por tener likes o un rating voy en spoilers. Pero hubo negociación con otras dos empresas, pero en ese momento Dorian, Roldán Peña, alto ejecutivo de AAA y la gente de Space TV me hicieron una muy buena oferta y me siento a gusto, trabajo con profesionales que me respetan. Las estrellas de AAA, sea los extranjeros o los nacionales, tienen una buena relación conmigo, me puedo sentir cómodo de sentarme con ellos, darles consejos, hablar con ellos y miren, yo llevo en esto de los 14 años y en mí no hay una gota de maldad, en mí no hay una gota de ego, lo mío es como tú, vivir la lucha y mejorar el producto y me ha gustado siempre levantar a ser estrella, me doy el lujo de decir que a través de mis consejos empresas han hecho millones y hasta billones de dólares y que ha ayudado a levantar figuras que hoy son leyendas de la lucha libre en diferentes países, incluyendo muchos de WWE. ¿Qué más tenemos? Tony Corral, que Jesucristo nuestro Señor te bendiga, a la rubia de todos los hombres, Amén, Ángel Miles, Sirriaco, dice The Crash, sí, estamos en tierra de The Crash, ustedes saben que tengo muy buena relación especialmente con Mario, uno de los dueños de The Crash y también con su otro propietario y con la gente, yo no me peleo con nadie, con nadie, solamente soy una persona que habita en este mundo y quiero hacerlo con la misma honestidad como soy de pastor evangelista, es lo mismo que yo, yo no dejo de ser pastor evangelista cuando estoy de productor o narrador de lucha libre, sigo siendo el pastor evangelista, oro, los abrazo, declaro bendición sobre dueños de empresas, sobre luchadores, sobre el público que se acerca para fotos, miren, los que trabajan conmigo saben que 24 horas yo amo a Cristo y cuando estoy luchando o estoy en esta lucha libre no dejo de serlo, si ya lo de The Crash en TV Azteca se sabe, no sabemos más información sobre eso, saludos de Colombia, pendiente Colombia, pronto estaremos triple A y Hugo Sabinovich allá por Colombia, José Román, saludos de Filadelfia, dice Hugo, ¿qué tú crees del campeonato en pareja de Diva en Doble League? No creo que esté mal, el asunto es que si comienzan algo que lo terminen bien, porque el problema es que hacen tantas cosas y luego abandonan, eso pasó con lo del Reino Unido, ha pasado con, ustedes saben la vergüenza que pasó con lo del campeonato crucero cuando se lo dieron a Enzo Amore, eso fue una burla, el maletín con Carmela tanto tiempo, wow, y ya antes de terminar quisiera hablar de nuevo ayer en la madrugada, hoy en la madrugada estamos hablando de Baron Corbin, que mucho ha mejorado Baron Corbin, se recuerdan los fanáticos de él que dijeron Hugo, ¿por qué le quitaron lo del maletín y esto que lo otro? Yo dije, mira, no estaba listo, estaba bien verde, pero que bueno, como una buena fruta, el señor Baron Corbin como una buena fruta, Baron Corbin ha mejorado, ya no es una fruta verde, ahora es un fruto jugoso y yo creo que utilizando lo de fruta que va a dar frutos, hay muy buenos planes para Baron Corbin, estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, Hugo, ¿cómo ves como campeona Carmela, le ves futuro? Yo, yo creo que le hace falta un mejor maestro o mejor maestra de que hay, de que tiene un buen promedio, yo creo que sí, pero hay que trabajarla, hay que sacarle provecho a esta imagen que tiene Carmela, de que puede llegar, yo creo que puede llegar, ahora si creen los creativos que solamente con lo de finalmente tener el campeonato y una entrevista que eso es todo, no, ahora hay que depurar más su estilo, me gustaría verla con mejor llave o más eficaz y con una reacción más poderosa. Sobre John Cena me preguntan ¿qué pasa con John Cena? John Cena está hecho, mira, en el avión venía viendo una película de dibujos animados del de Ferdinand, wow, y venía también pensando en el éxito de su comedia actual, Blockers, se están abriendo un montón de puertas, ahora lo que hay que pensar con Cena es cómo esta situación con Nicki Bella le puede afectar, mire, esto de separarse de una persona por seis años, wow, son pasos fuertes las relaciones del ser humano son difíciles y más en este mundo de la lucha libre donde tú habitas prácticamente en un avión, en una limusina, en un cuarto de hotel y créeme, tú podrás tener los millones que tú tengas, la fama que tú tienes, pero cuando llegas solo a tu casa o a tu mansión o a tu avión privado y no hay con quien la compartas, es triste y es mi oración de que tanto John Cena como Nicki pues tengan paz en esto y quién sabe puedan reaccionar esto y hacer algo bien, pero John Cena ya todos lo sabemos, su mundo ya no es WWE, su mundo es el mundo de las telecomunicaciones y se ha hablado también que es un hombre que piensa hacer otro tipo de producciones donde él esté a cargo de producciones, así que eso es lo que sabemos de él. José Diego Arraigada Vendraño dice, Benicione Hugo, que piensa de cómo se está vendiendo el campeonato de Styles y de Drew, bueno, lo de Drew McIntyre fue tremenda la reacción, AJ Styles yo creo que se ha discriminado con AJ Styles, yo creo que AJ Styles no se le ha dado el empuje correcto, son ustedes los que han hecho de Phenomenal One lo que es él, pero la empresa no ha invertido en lo mismo que ha invertido con un John Cena o lo que ha invertido con The Rock o un Stone Cold o un Hulk Hogan, es más, no creo que ni se le ha dado el cuidado necesario, claro, también usted tiene que analizar que AJ Styles no es un producto hecho por WWE y a veces eso también ejerce, pero yo creo que uno tiene que ejercer efectos, yo creo que uno tiene que ser hombre y mujer de negocio y aunque no sea AJ Styles tu creación, en este momento es un hombre que puede vender más boletos a los coliseos, que puede subir el rating de tu televisión donde tú piensas vender, WWE piensa vender su televisión anual, el contrato para tener los derechos de tu televisión por más de 400 y pico de billones, hay ofertas para comprar la empresa por Amazon, por Disney, por Fox, por más de 4 o 5 billones de dólares y para tú hacer eso, entre más tú tengas sólido tu programa, tus programas se han visto, tu compañía esté más fuerte, más tú puedes pedir, o sea, una diferencia de AJ Styles estar más pegado en WWE puede significar un billón más en el negocio de WWE de cualquier punto de vista, ya sea en taquilla o lo que hemos visto en Arabia Saudita que le han dado ya sobre 20 millones para que inicie estas contrataciones históricas, récord de presentar estos eventos en esta super cartelera en Arabia Saudita, que más Manolo Díaz, Jeffrey Godoy dice Kevin Owens o Samoa Joe a Tangana Kevin Owens o Samoa Joe bueno, no sé de qué es la pregunta pero si me gustan los estilos me gustan los estilos de ambos claro, Samoa Joe por su tiempo por mis respetos a él pero no dejo muy atrás a Kevin Owens Daniel Ortega dice déjame ver se fue rapidito Daniel Rincón el juguito desde Colombia cuáles serán los planes para Roman Reigns y Finn Finn me preocupa Roman Reigns ya es la cara de la empresa de Finn lo he dicho tengo un video en YouTube donde hablo de Finn Balor te adelanto algo que yo dije en ese video tienes que chequearlo en YouTube Lucha Libre Online sobre Finn Balor y el encabezado de ese artículo de ese video es que es el luchador peor usado en WWE claro ahora hay que ver también que se hace con el talento de un Dolph Ziggler Dolph Ziggler me tiene bastante molesto el potencial que hay wow y que él dijera que no había firmado todavía un contrato o extensión también perjudica más la estabilidad de él como talento Francisco Batamonde ¿crees que habrá un efecto negativo y se me fue lo de Lesnar tan dominante? no al contrario bueno Bruno San Martino que en paz descanse una de las cosas que él hizo estableció la historia fue que por años y años nadie le quitaba el campeonato y créeme yo asistí un día al estadio antiguo de los Mets en Nueva York donde él batalló contra Pedro Morales y en el momento ese no había ni un canal americano que transmitía la lucha estaba la empresa del papá de Vince en el canal 47 si no me equivoco que era en UHF que no era de los principales en Nueva York en el área triestatal Nueva York Nueva Jersey y se metió y se metió sobre 46 mil personas en una noche fría en el que era antes el Shea Stereo y se llenaba sitio así que yo yo creo que depende tú puedes tener una figura dominante y no impactar y de momento ser un Brock Lesnar que crea controversia pero que de momento viene y en un evento como Wrestlemania 34 cuando creía que se iba de la empresa le baña en sangre a Roman Reigns y sale con el campeonato universal esa es una fuerza dominante que sigue atrayendo Daniel Ortega Elías tiene Elías tiene o no tiene un buen papel si tiene un buen personaje que es como se llama lo que espero es que no nos aburran a la gente con con ideas creativas que los saque del gusto del público ya mucha gente quiere caminar con Elías hay unas cuantas ideas grandes para viñez que se pueden hacer con él obviamente no lo voy a decir aquí porque muchas veces digo cosas y la empresa no me paga entonces le estoy siendo como un creativo gratis para ello y han usado un montón de mis ideas los cuales no los culpo pero se me ha dicho mira explícale a los fanáticos algo pero no des todas las ideas porque esa es la manera que yo me gano el dinero construyendo historias escribiendo personajes dándole vida a personajes y obviamente la parte narrativa pero Elías hay muchos que quisiéramos caminar con Elías José Román Hugo creo que no es José es una copia de Adam Rose mira si vamos a ver casi la mayoría de los luchadores en algún momento dado hemos sido copia de alguien cuando yo le di vida al personaje del muñecazo ya había existido un Gorgeous George ya Mohammed Ali en el boxeo había hecho lo que yo hice como el muñecazo ser original no es que no tengas algo de alguien sino imagínate uno de los grandes Nature Boy Ric Flair es una copia del Nature Boy el verdadero el original Nature Boy Buddy Rogers mira no es malo que tú tengas algo de alguien pero es bueno que tú le des tu propio sello a ese personaje así que ahora no es José lo que tiene que sacarle provecho a su estatura y solidificar lo que es él y como te digo aparte del golpe del puño luchas cortitas yo creo que es malísimo para Dolly Dolly volver de nuevo con la temática de poner a una estrella con alguien desconocido eso ya no sirve en este momento de donde estamos el tiempo en televisión es oro tú quieres darme a conocer un personaje hay que ponerlo con alguien que sea reconocido por el público y claro se respete la historia pero hay que hacer lo que hay que hacer lo que es good for business Camilo Rodríguez que hay de Batista Huguito y que desperdicio Ziegler wow estamos de acuerdo con lo de con lo de Ziegler demasiado talento que se desperdicia sobre Batista sabemos que le ofrecieron ser parte de Dolly para el evento de Wrestlemania él iba a ser la pareja original de Strowman wow y que metida de pata lo que hizo Vince con Strowman y Nicolás no por el niño Dios bendiga al niño sino que no no debió haber sido de esa forma Batista sería un impacto en cualquier momento ahora hay que ver si bien quiere soltar el dinero un luchador como Batista que está haciendo películas quiere trabajar a tiempo completo con WWE pero hay que soltarle dinero y lo que yo no entiendo es como tú le puedes dar a un Brock Lesnar un millón de dólares por lucha y no entender que en Batista tú tienes para por lo menos un año hacer unas historias tremendas y no lo trae y no lo traería para una o dos presentaciones esta es una inversión para tú crear buenas historias con el animal Batista por poquito fuego fuego chuchillamos los bomberos bueno tengo que meterme a la piscina porque tengo que trabajar hoy en Tijuana y siempre me quedo con ustedes mucho tiempo Ricardo Pérez un saludo desde la barbería en el Bronx seguro uno de mis barberos allá en el Bronx los queremos muchísimo gracias a ti y a toda la gente que siempre me cuida en el Bronx desde Tijuana André Osmar Acevedo Oruna Atangana dice preocupa el desperdicio de talentos quien más Alex Castillo cuáles serán los planes para Lashley hay un buen material con lo de Lashley hay que ver lo que quiere hacer la empresa Felipe Jiménez crees que le den campeonato a Roman bueno yo creo que ha llegado el momento donde ya tú puedes con confianza pasarle un campeonato a Roman Reigns ya él es la cara de la empresa creo que ese baño de sangre le hizo bien no hubo ninguna queja de parte de él se portó como un macho que es lo que tú debes ser cuando eres la figura central de WLE así que yo creo que ya estamos listos para un Roman Reigns con un campeonato solidificando su presencia Jefferson Godoy que piensas del papel que le dan a Owens no está mal no está mal pero el problema de Owens y Sammy San es que se ha hecho tantas idioteses en las luchas en parejas se le ha faltado el respeto tanto a los campeonatos en parejas y a veces han caído en la misma riña una pareja tras otra como los Usos y The New Day que han hecho que la gente como que se decepcione de lo de parejas pero yo creo que Sammy San y Owens pueden ayudar a revivir The Blodgeon Brothers también mire The Bar hay buenas parejas el asunto es si tú estás dispuesto a seriamente hacer algo concreto con esto bueno amigos yo tengo que meterme miren a esa alberca que me está esperando los quiero los bendigo pendiente durante el día más transmisiones página Twitch triple A esta noche Guillén y Sabinovich van a estar buenísimas las luchas y a la gente de Space TV que nos ha visto síganos respaldando gracias por hacer nuestro programa de lucha libre en Space TV el más popular y eso que recién hemos comenzado y yo tengo fe que vamos a seguir creciendo me gusta el talento todo lo que está ocurriendo los ejecutivos de triple A abiertos a escuchar el talento de triple A abiertos a escuchar también wow como me dijo Dorian cuando me contrató de nuevo me dijo Hugo bienvenido a la familia de vuelta a la familia de triple A y a Space TV así que todo bien nos vemos este domingo esta noche en Tijuana a través de la página Twitch este domingo nos vemos desde Guaynabo Puerto Rico todos para ayudar a Gustavo compra tu boleto PRTicket.com Santiago de Chile mayo 6 Austin Aries contra Low Key boletos a la venta Breaking Point uticket.cl Colombia pronto triple A Hugo Sabinovich tan pronto me den luz verde para darte la noticia completa Colombia prepárate para algo grande de triple A Hugo Sabinovich nuestra empresa NGCW en Orlando Florida pronto la fecha de lucha Canquest 3 el lema es no confíes en nadie trust no one pronto información sobre todo esto y mucho más así que Dios me los bendiga bendecimos esta tierra de Tijuana esta tierra de México bendecimos a tu tierra a tu país donde quieras que tú estés que sea un día lleno de bendiciones que el gran Dios el poderoso Dios que amo Jesús colme tu vida que hoy Dios te sorprenda y un atanga en ahí nos vemos esta noche o durante el día o durante el día con la canción ¡hil